y muy buenas que tal amigos sean bienvenidos a un nuevo vídeo para el canal gente en esta ocasión estaremos hablando la salida de sebastián betel de ferrari un posible regreso de fernando alonso y carlos sainz jr como posible piloto de ferrari espero que les guste vídeo no olvide darle like y suscribirse sebastián betel le dice de esa ferrari que corrió para la gran equipo de fórmula 1 hace cinco años donde fue su campeón una sola vez ahora será que se siente hostigado sebastián meter porque charles clare le está comiendo los pantalones o será que ferrari se siente confiado en charles clare para darle un campeonato ya que tienen más de una década que no son campeones sebastián betel un sido ha sido campeón de cuatro años con red bull donde él ha conseguido 57 polis 38 vueltas rápidas y título de campeón como le dije cuatro años consecutivos 2010 2011 2012 2013 carlos sainz hizo su debut en la fórmula 1 en el 2015 donde concorrió con toro rosas y actualmente está ocurriendo con más claro donde ha conseguido ha tenido 102 carreras cero victorias un podio cero polis cero vueltas rápidas y cero títulos para carlos sainz pueden trabajos en ferrari como la hecho más claro porque ha sorprendido mucho más claro porque más claro no es un carro con potencia y era hecho un buen trabajo fernando alonso rompe el silencio quiero volver a la máxima categoría dijo el español eso es lo que dijo quiero centrarme en la máxima categoría de autobilismo quizás en la vuelta de la fórmula 1 al mundial de resistencia otra vez o al cesticar tengo una idea a la cabeza pero creo que para el próximo año el reto será la máxima categoría estoy 100% para ello elevó el australiano en este 2020 quería tomarlo más tranquilo y hacer solamente las 500 millas de indianapolis que estará pactuada para el 23 de agosto descansar bien cargar pilas y volver algo más importante en el 2021 esa era la idea principal que tenía y es la idea principal que tengo y hasta aquí fue el vídeo de hoy no olvides darle like compartir y suscribirse